Y vamos hasta la zona de la costanera, la compañera Emilce Aponte está ahí para informar sobre el operativo de la policía y algunas personas que violaron las restricciones sanitarias, Amy, buen día. Es así, ¿qué tal Patricia? Buen día nuevamente a la audiencia. Estamos hablando de las restricciones desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. ¿Qué ocurrió aquí en la zona de la costanera? Es que durante ese horario de restricción la policía ha instalado algunas barreras y de control aleatorio. Una señora con menores estaba dentro de ese horario de restricción y tuvieron que ser demoradas. Estas personas finalmente intentaron incluso evadir esta barrera según refiere una de las intervinientes, la subcomisaria que en estos momentos está hablando y está contando los detalles de lo que ocurrió. Este incidente que ya fue comunicado al Ministerio Público y que forma parte de un procedimiento policial establecido en el marco de estas medidas de restricción como parte de estas disposiciones sanitarias. Y la subcomisaria en este momento está explicando cuáles son precisamente esos inconvenientes que hubo. Subcomisaria Ana Marecos. Labraron acta y establecieron precisamente constancia por sobre todo la actitud, presumiblemente según refiere de prepotencia por parte de la mujer que tuvo que ser demorada. Finalmente ya concluyó ese procedimiento, pero sí queda constancia ante el Ministerio Público. Está haciendo dos detalles Ana Marecos sobre lo que ocurrió. La madre era una de las personas que justamente estaba como conductora del rodado. Entonces, en vista que mencionamos, consultamos si tenía padre, menciona que no, pero en ningún momento, en ningún momento las acusaciones de las señoras son totalmente inciertas. ¿Quiénes serían las personas adultas que se encontraban en el vehículo? Estaba la madre y dos familiares más con ella, porque se tuvo justamente dos procedimientos simultáneos. Teníamos demorada ocho personas, de los cuales tres estaban en otro vehículo y cinco estaban en este rodado. ¿Y ellos argumentan que estas barreras no son realmente consistentes cuando se habla de que tienen que persigir a los delincuentes y no a los que están circulando? Así mismo mencionaron. Es más, nos amenazaron que iban a pedir un sumario por nosotros por la barrera, que seguramente es ilegal, y nosotros estamos documentados. O sea, en la Dirección de Policía de Asunción y la Comandancia de la Policía Nacional se establece por orden de operaciones las barreras en conjunto, justamente porque estábamos acompañados también de las fuerzas militares. Lo estamos realizando de la 00 hasta la 05, y esto va hasta el 10 de enero. ¿Qué alegaron ellos cuando estaban en plena circulación? En plena circulación no supieron, no supieron cómo responder, no supieron cómo justificar, hasta que mencionaron que estaban viniendo de una fiesta, de un acontecimiento familiar. ¿De un cumpleaños? De un cumpleaños. ¿Qué hora fue eso más o menos? A la 1 de la mañana, 1 y 7 de la mañana, ya fuera, totalmente fuera del horario establecido. Es más, con uno de los medios de prensa llegaron a admitir eso, llegaron a admitir que estaban en el error de no haberse fijado en el horario, mencionan ya después, ¿verdad? Esto ya está comunicado al Ministerio Público, ¿cuál es el procedimiento? No, no, ahora mismo todo el procedimiento de rigor desde horas después del... O sea, una vez que se le llegó a realizar la verificación de las personas, justamente se comunica al Ministerio Público. En este caso, primeramente comunicamos a la Fiscalía de Especializada, no, especializada de convivencia primeramente, en la cual la llamada fue recepcionada por la asistente fiscal, Luján Alegre, en la cual le comunicamos todo el actuado, que se le abrió el procedimiento, que tenían dos menores de edad. Ella dispuso justamente, por el tema de la violación de este decreto presidencial, ¿verdad? Entonces ella dispuso que los traslademos a todas esas personas para que estén más cómodas en la base y no estar inquietos en la barrera, porque estaban en su vehículo 5, entonces ahí por lo menos iban a estar sentados ahí en la guardia, aguardando una nueva disposición fiscal. ¿Posterior? Emi. No, ellos ya fueron liberados. Sí, Patricia, te escucho. Sí, no, preguntarte eso, la consideración también de parte de la policía, cuando hay niños de por medio, ¿era obligatorio enviar los presos a una madre con sus hijos? Que evidentemente, claro, estaban faltando a lo que dice el reglamento sanitario, pero ¿está escrito también que la persona que viola hoy va presa? Bueno, en este caso, su comisario, ¿cuál fue el tratamiento considerando que estamos hablando de menores? Y en una barrera policial, cuando uno infringe el horario, ¿tiene que ir directamente preso? No, claro que no, se realiza la verificación correspondiente, de hecho que los menores no le podíamos soltar así nada más, ¿por qué? Porque la madre era la conductora del vehículo, la madre alegó que ella está sola con sus hijos, o sea, excepto que estaba ahí con las dos familiares más, creo que son hermanas de ella, pero que es madre soltera, entonces se comunicó todo, todo, porque ninguno tenía antecedentes ni orden de captura, eso hay que aclararlo, pero de igual forma al infringir este decreto presidencial, estábamos en la obligación de comunicar al Ministerio Público, y así lo hicimos, comunicamos primero, como le había mencionado a varios medios ya, justamente a la Fiscalía Especializada de Convivencia. ¿Ellos fueron demorados por varios minutos? Fueron demorados en el sentido de que les trasladamos después en la base, después de la una y media a dos, ¿por qué? Porque iban a estar incómodos ahí, lo tuvimos ahí en la guardia, la señora en todo momento se negó, porque su hijo ya quería que alguien le retire, pero una vez que nosotros comunicamos, la asistente fiscal nos menciona, justamente consultamos, ¿qué hacemos con los menores? ¿Qué hacemos con los menores? ¿Por qué? Porque están dos menores, está uno de 14, uno de 12 años, menciona que de momento se quedan ahí con la madre, porque la madre está ahí, no le podemos soltar así a horas, a horas de la madrugada, y una vez que consulte ella, justamente con el fiscal, que ya más recibió una disposición fiscal. ¿Se les priva de libertad a las personas? Se les estuvo ahí aguardando, justamente, demorados, o sea, estaban demorados en donde establece, justamente. No necesariamente hay que demorarlo, hay que tenerlo ahí privado de libertad. En este caso lo teníamos demorado para mejor verificación, y esperando una disposición fiscal. ¿Qué es lo que tenían que verificar? Ya tenían una disposición de la asistente fiscal, en la cual nos dijo, sí, permanecen ahí. Entonces nosotros damos cumplimiento a eso. Después esperamos la nueva, justamente. ¿Qué es lo que tenían que verificar? Por eso la privación de varias horas. Se verificó, pero hoy ya estaban a disposición la fiscalía. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cómo? Lo que tenían que verificar. Se verificó toda su identidad y se comunicó a la fiscalía. Eso lo estoy explicando. Ellos dan la disposición que ellos tienen que aguardar, los adultos y los menores, que se tenía que esperar otra disposición referente a ellos. Recién a las 5 y 4, porque nosotros insistimos bastante. Hay que aclarar eso. Insistimos bastante. Inclusive llamamos a la fiscalía central para llamar en la defensoría de la niñez para ver referente a los niños. ¿Adiós atendía? ¿Estaban durmiendo? No sabemos. ¿Hay guardia? No, decían algunos que inclusive 24 horas no estaban atendiendo, que recién hoy. Entonces no podemos tampoco nosotros soltarle a menores, en la cual ya nos habían ordenado, que lo tengamos ahí mientras tanto la madre esté ahí. Mañana tienen que declarar. Ellos se van, los adultos. Por supuesto los adultos, ¿verdad? Los adultos mañana tienen comparecencia ante esa unidad, pero ya está ahora a cargo la fiscal en la unidad penal de la unidad de la CD1, Teresa Sosa, que es aquí en la Fiscalía Central. ¿Su comisario, a qué se exponen las personas que no cumplen con esta disposición de horario restringido, de no circular entre la medianoche hasta las 5 de la madrugada, si no justifican? En este caso sí o sí se tiene que comunicar a la fiscalía y la fiscalía va a disponer justamente lo que corresponde. En este caso ellos comparecen mañana ante esa unidad fiscal y es la fiscal Teresa Sosa quien decide qué sanción darles a estos ciudadanos que están justamente infringiendo este decreto presidencial. Su comisario Ana Marecos, muchas gracias. Muy amable. Patricia, queda muy confuso, Emi, porque nosotros no sabíamos que de vuelta, es como que volvimos al procedimiento policial allá por marzo o abril, en que aquellos que circulaban fuera del horario establecido por el decreto presidencial eran privados de su libertad, imputados. En estos nuevos últimos decretos que salió, lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, no hablaba de esto, no mencionaba la detención y la pregunta siempre fue cómo se actuaría a partir de ahora con las personas que violen ese decreto. Solamente se quedaría constancia en un documento. Ahora nos acaba de decirle a su comisario que serán detenidas, en este caso una familia, niños de por medio, fueron detenidos, llevaron, o sea, detenidos ahí y luego presos en un, creo que decía, no sé si en qué lugar, Emi, recordame. Demorados, sí, demorados, pero hay que también remarcar algo, Patricia, que hace días el ministro de Salud no supo ser específico sobre el procedimiento policial. Decía él que es competencia del Ministerio del Interior y de la Fiscalía coordinar estos trabajos. Ya sabíamos que las barreras de control iban a imponerse dentro de ese horario de restricción de medianoche a cinco de la mañana. Pero sí, el procedimiento como tal es lo que quedó pendiente de ser explicado a la opinión pública considerando este incidente que se registró en horas de la madrugada y que, por cierto, también encuentra un compartimiento estanco con las instancias de la niñez que debían estar también de guardia para encaminar una situación en la cual, como ves, niños demorados con sus padres o con su madre, en este caso, se encuentran en esta dificultad que, bueno, genera una controversia sin lugar a dudas, Patricia. Totalmente.